Muchas gracias a todos los presentes. Si se me pasó alguien, pido disculpas. ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra? Concejal Omar Ruiz. Gracias. Con un poquito de expresar lo que uno siente después de escucharlo, Aldo Gómez, que nos ha expresado con esas palabras tan profundas una clara postura respecto de lo que es el humanismo y la historia de la humanidad. Yo quiero destacar, señora Presidenta, la apertura, esta iniciativa que usted ha tenido de abrir este espacio de diálogo intercultural. Yo creo que lo dice el decreto y lo decía recién Aldo, como representante del pueblo Comechingón, que se trata de una reflexión que tenemos que hacer entre todos. Nosotros estamos acá, somos parte de la cultura de Occidente, muchos de los que estamos en estas bancas, la sociedad. Nos encontramos con una sociedad muy vertiginosa, dominada por la racionalidad económica, por la racionalidad tecnológica, y esa ha sido la historia de Occidente. Y nos lamentamos de lo ocurrido, de lo que sigue ocurriendo, porque no es solo América. Hoy Occidente, en Siria, en Libia, en Irak, por intereses económicos, sigue llevando adelante su modelo de democracia occidental, y no respeta la autodeterminación de los pueblos. Cuando hablo de Occidente, hablo principalmente de Estados Unidos. El mundo está marcado por esto, pero seríamos hipócritas si no nos reconocemos, muchos de los que estamos acá, como parte de esta cultura de Occidente. Consumimos los productos de Occidente, nos provocan placer y también daños, porque vivimos la vertiginosidad, la época de Internet también nos evita casi a diario la posibilidad de que haya reflexiones profundas como las que hemos escuchado. Así que yo quiero destacar esto, porque es la apertura de un diálogo intercultural que nos hace falta a todos, y que no puede ser un flash, digamos, de un día, de unas horas en este consejo, sino que por eso destaco. Lo escuchaba Aldo y venía a mi memoria el libro de Galeano, Las venas abiertas de América Latina, donde muchas de las cosas que se reseñaban aquí están, o la obra brillante de Víctor Heredia, o Taquiongoy, o la canción A los 500 años de los Jarcas, ¿no? Tanto creo que ahí se... Y viene también a mi memoria que América Latina, a pesar de estas tensiones, de estas contradicciones, de todo lo que significó la llegada de españoles, portugueses, y decía bien Aldo, en todo el mundo, digamos, impuso una... Immanuel Wallerstein explica bien la centralidad del mundo occidente y lo que ha significado y sigue significando. Pero la democracia ha ido... Ha ido también provocando avances. Esta posibilidad la da la democracia. Que haya un presidente como Evo Morales, que le dio a Bolivia el carácter de un Estado plurinacional, es un avance para América Latina, porque hay una mayoría de pueblos originarios, de pueblos indígenas que están representados. Lo mismo que el presidente Correa en Ecuador, con una constitución muy sabia, donde consagra el derecho a la tierra, el derecho de los animales, de la naturaleza. Estamos hablando de... Por supuesto, Argentina tiene una impronta también, producto de la inmigración, donde bien decía Aldo, por decreto desapareció el pueblo Comechingón. Pero la constitución de 1994, y yo quiero hacer un aporte desde los derechos, porque en estos dos meses, y no puedo dejar de mencionarlo a Santiago Maldonado, lo que ocurrió en el sur, con otro pueblo originario, una persona que está desaparecida hace 60 días, que muestra la incapacidad del Estado y de la burocracia de encontrar a una persona viva, y todo lo que ha ocurrido. Santiago defendió los derechos de los pueblos del sur, y esos derechos, y lamentablemente la sociedad argentina no se adentró a una discusión, a un debate, como acá nos propone Aldo, que tenemos que tenerlo en este Consejo, señora Presidenta, entre todos, porque me parece que es una iniciativa muy buena. Hay muchos temas, y yo destaco esto del Consejo, hay muchos temas, hace poco estuvieron los veteranos de Malvinas, hicimos también una reflexión sobre el tema, que tiene que continuar. Y lamentablemente un sector de la sociedad argentina mostró lo peor, con prejuicios, con actitudes de discriminación, no solo hacia Santiago Maldonado, sino hacia el pueblo mapuche. Sin empezar por algo básico, somos un Estado, tenemos una constitución, y yo quiero, señor Presidente, me voy a tomar unos minutos, yo sé que estamos todos también ansiosos por ver el partido de Argentina, pero esto es muy importante, esto es muy importante para decir que la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 17, dice que le corresponde al Congreso, y ahí hay una gran ausencia del Congreso, en estos días se ha debatido una prórroga de una ley que reconoce derechos, pero creo que falta mucho, reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten, las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. Esto ha sido consagrado hace ya más de 20 años, y son los derechos que faltan reconocer, que están escritos pero que no están puestos en práctica. ¿Cuánto hubiera ayudado si los medios de comunicación, y los principales actores políticos que opinaban de esto, y que en lugar de usar argumentos, hicieron la que muchas veces se hace con muchos temas, que es descalificar y otorgar una posición política a tal o cual sector, sin ir a discutir los argumentos? Cuando Aldo hablaba que no es bueno el antagonismo, y señalaba y hablaba de lo agónico, el carácter agónico es justamente la posibilidad de la diferencia y del carácter adversarial de la política, lo explicaba muy bien Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Y el antagonismo es la lógica amigo-enemigo que hay que superar, pero el carácter agónico de la política y del diálogo intercultural es reconocer las diferencias y construir a partir de esas diferencias. Y creo que se ha dado un paso muy importante en todas estas décadas, cuando hubo pretensiones de asimilación por parte de distintos gobiernos de los pueblos originarios. Y continúo y ya concluyo, señora Presidenta, diciendo que además hay un convenio, el 169, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes del año 1989, de la Organización Internacional del Trabajo, a diferencia de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y hay que decir que Argentina votó a favor, países como Estados Unidos o Canadá vienen votando en contra, y hay que decirlo también, de estas cuestiones, Dicho convenio establece el deber para los Estados de consultar las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar de modo directo a los pueblos originarios a través de procedimientos apropiados de consulta, de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Qué lejos de los 300 gendarmes que irrumpieron, qué lejos de una gendarmería que no se asoma al lago escondido, donde un empresario inglés lo ha cerrado y no permite el acceso a las costas. Y hay mucho más para decir, señora Presidenta, de este tema. El convenio de Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y la Constitución. Creo que ese es el camino, y ese es el camino para interpelar, porque creo que acá de lo que se trata es de interpelar al resto de la sociedad para luchar contra esos prejuicios, contra esas posiciones que se toman de discriminación, desconociendo lo que dice el derecho argentino, lo que dice el derecho internacional. Y me parece que este camino, que es el del reconocimiento legal, puede ser un camino a recorrer en este diálogo intercultural que Aldo Gómez, en representación de uno de los pueblos indígenas de nuestra provincia, pero seguramente por sus palabras, creo que ha representado a todos los pueblos indígenas del mundo en esa vocación, en esa cosmovisión, como él decía, de tener una humanidad que deje de desafiar a la naturaleza, porque la naturaleza se está cobrando muchas cosas en el mundo, y si no somos capaces a través del diálogo de encontrar ideas y fundamentalmente tener conductas para tener un mundo más justo, más solidario, respetuoso de la naturaleza, y fundamentalmente de los derechos de todas las personas, más allá de sus orígenes, de sus condiciones sexuales, y de sus opiniones políticas. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Ruiz. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Señor Vicepresidente, ¿puedo presidir? La palabra, concejal, por favor. Sí, muy brevemente, yo había pensado hablar del genocidio, había pensado hablar de los 21 muertos que tuvo en Colombia, la comunidad yuca por desnutrición, los muertos que tuvimos en la comunidad QOM, lo que pasa con los huichí, pero en realidad, después de escuchar a Aldo Gómez, este papel no me sirve para nada. Anoté algo que me pareció sumamente interesante respecto del concepto de diversidad, hablo de una diversidad complementaria, armónica y recíproca. Y eso es lo que me quedó resonando. Como todos saben, yo estuve en Colombia la semana pasada, con este derecho público, y me llamó muchísimo la atención de que no se habla de pueblos originarios y no se habla de sabiduría ancestral. ¿Sabe por qué? Porque lo ancestral es lo habitual. Lo ancestral es lo habitual. No hay diferencia, lo nuevo, lo viejo, lo indígena, lo originario, lo moderno, el desarrollo. Lo ancestral es lo habitual, en los hilados, en las comidas, en los tejidos, en las costumbres, en los usos y costumbres. Eso me parece una pequeña reflexión que tenemos que ir por ese camino, por una diversidad complementaria, armónica y recíproca, y que lo ancestral sea lo habitual. Muchas gracias. Retomo la presidencia. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Bueno, agradecer a todos los presentes. Esta es una sesión, es la primer sesión ordinaria conmemorativa que tenemos, así que sepan disculpar si hubo algunos errores. Agradecerles a todas las comunidades. Insisto, agradecerle al director de pueblos originarios de la provincia de Córdoba, la presencia de todos. Muchísimas gracias. Y siendo las 19 y 10, damos por finalizada la sesión. Que tengan todos muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.